Entonando una dulce canción A la luz de la luz de la luz Parecía una flor de marfil Y pudo atraer sentida y más Y clave, brimoroso en ti Y tu boca, encendida y más Y clave, brimoroso en ti Y si hablar y no pude sentir Fue tu boca, a las penas no ver Bailante los brazos de ti Hacia ti, peregrina mujer Más muevan a mi loca ilusión Tres uvas de cual nubo ante mí En mi vida quedó una obsesión De tu boca, color carmesí Y si hablar y no pude sentir Y en tus sueños, en tus sueños Me dedico a la luz de los brazos de ti Hacia ti, peregrina mujer Más muevan a mi loca ilusión Te sumaste cual humo ante mí En mi vida quedó una obsesión De tu boca, color carmesí ¡Vamos! Margarida marina y 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 ¡Gracias! encendida en mi marzo, un clavel, primoroso y gentil. Dice hablar y no pude sentir, hielo y fuego en mis venas correr, adelante los brazos tendir, hacia ti, peregrina mujer. Más huevan a mi loca ilusión, te esfumaste cual uno ante mí, en mi vida que tu obsesión, de tu boca, con amor, tardesí. Dice hablar y no pude sentir, hielo y fuego en mis venas correr, adelante los brazos tendir, hacia ti, peregrina mujer. Más huevan a mi loca ilusión, te esfumaste cual uno ante mí, en mi vida que tu obsesión, de tu boca, con amor, tardesí. ¡Bravo!